Bueno, Fernando ha traído al equipo el ser campeón del mundo, dos veces campeón del mundo y eso es muy importante en un equipo, en el sentido de que cuando Fernando dice A es A, el equipo no duda de su palabra, es la confianza que genera tener un... Bueno, Fernando ha traído al equipo el ser campeón del mundo, dos veces campeón del mundo y eso es muy importante en un equipo, en el sentido de que cuando Fernando dice A es A, el equipo no duda de su palabra, es la confianza que genera tener un campeón del mundo y el equipo sabe que si Fernando no es campeón del mundo otra vez, pues no va a ser por Fernando, entonces genera más presión pero también genera autoexigencia. Hoy has estado probando el nuevo McLaren, cuéntanos qué has visto en este coche. Esto es importante, entonces estamos probando, centrándonos principalmente en dos áreas, en el área aerodinámica, probando diferentes configuraciones que Mercedes nos da. Pero esas son las dos zonas donde estamos trabajando porque tampoco podemos trabajar mucho más. Neumáticos es un tipo para todo el mundo, entonces te permite al menos concentrarte mucho en áreas muy determinadas. Mañana estarás en pista con Luis Hamilton. ¿Has hablado con él después del incidente que tuvo la semana pasada? Sí, 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 hemos hablado, hablamos mucho entre los tres y no hay ningún problema. O sea, él tuvo un accidente pero él no tuvo ningún problema físico y está perfecto con ganas de subirse al coche mañana. Pero quizás han cambiado un poquito los planes, ¿no? De cara a esta semana, él pensaba probar dos días, Fernando no iba a probar y al final hubo cambios de última hora. Él llegó además aquí el miércoles, creo recordar. No sé, ¿sabes? Ha sido demasiado precipitado la entrada de Hamilton con el nuevo coche, con los tiempos que ha hecho Fernando. No, a ver, los cambios... Fernando no es campeón del mundo otra vez, pues no va a ser por Fernando, ¿no? Entonces genera más presión pero también genera autoexigencia, ¿no? Hoy has estado probando el nuevo McLaren... Milton ha ganado GP2, es un gran talento, pero es lo que hemos dicho siempre. Fernando es dos veces campeón del mundo y lo es por méritos propios, por lo tanto, yo creo que aquí la actitud de todos es la de aprender de él, ¿no? O sea, yo creo que si vas con la mentalidad de... Yo creo que llegar ahí. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Y la verdad es que se parece mucho al viejo, es una evolución del 21. Han trabajado bien las zonas donde sabíamos que perdíamos tiempo, pero lo dicho, ¿no? De aquí a Australia va a cambiar mucho este coche. ¿Se puede decir lo que habéis estado probando, lo que estáis haciendo, que estáis en estos test realizando? Sí, o sea, básicamente tenemos fiabilidad con lo que podemos probar cosas, ¿no? Y esto es importante, entonces estamos probando, centrándonos principalmente en dos áreas, en el área aerodinámica. Estamos en Valencia y están los Ferrari, están BMW, está Honda, está Renault, son equipos muy fuertes. ¿Se ha notado la llegada de Fernando comparado otros años con el resto de pilotos que estaban? Los antiguos Juan Pablo Montoya y Raikkonen. Bueno, Fernando ha traído al equipo el ser campeón del mundo. Gracias. 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 Next duelo espectacular el que han mantenido hoy Pedro Martínez de la Rosa y Lewis Hamilton pero esto no ha motivado a los aficionados. Fíjense cómo está esta tribuna donde ayer había más de 10.000 personas. Se nota la ausencia de Fernando Alonso y eso que hoy ha estado aquí Kimi Raikkonen. ¿Qué tal ahora? Ok, venga, vámonos para allá. ¿Qué tal ahora? 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 A día de acá? ¿Qué tal ahora? de Fernando comparado otros años con el resto de pilotos que estaban? Los antiguos Juan Pablo Montoya y Raikkonen? Bueno, Fernando ha traído al equipo el ser campeón del mundo dos veces campeón del mundo y eso es muy importante en un equipo, en el sentido de que cuando Fernando dice A es A el equipo no duda de su palabra o sea, es la confianza que genera tener un campeón del mundo y el equipo sabe que si Fernando no es campeón del mundo otra vez pues no va a ser por Fernando entonces genera más presión pero también genera autoexigencia Hoy has estado probando Un poquito de novato No, yo creo que Hamilton ha ganado GP2, es un gran talento pero es lo que hemos dicho siempre Fernando es dos veces campeón del mundo y lo es por por méritos propios por lo tanto yo creo que aquí la actitud de todos es la de aprender de él o sea, yo creo que eso si vas con la mentalidad de tengo que ganarlo en la primera carrera te va a dar fuerte simplemente aprender, aprender y poquito a poco cogiendo la velocidad y aprendiendo de él yo creo que llegará ahí Gracias Pedro Gracias Pedro Gracias Pedro